Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review de este Gianluca de la Padula Nuevo jugador peruano, porque creo que la otra carta, la carta base sigue siendo italiana, si no mal recuerdo, puede que me estoy equivocando Pero sigue siendo italiana, es una carta la verdad me sorprendió, le mejoraron muchos puntos en comparación a su carta base que tenía 71 de media, esta tiene 93 Altura 178, elevado bajo en los Warrecks, bastante top eso, la verdad es que bastante top por ahí que tenga elevado bajo, me gustan sus delanteros Pie preferido zurdo, por ahí el primer partido yo pensé que era derecho y no lo jugué tan bien, pero ya al segundo tiempo ya me di cuenta que era zurdo Y empecé obviamente a sacarle más rendimiento a esta carta, le mejoraron también, tenía doble 3 estrellas en su carta base y ahora tiene doble 4 estrellas Lo cual está bastante, bastante top, luego encontramos que en 4 partidos metí 7 goles, una asistencia muy buenos números, es una carta que solamente vale 50 mil monedas Así que puede ser una muy buena opción para equipos de nivel medio o baratos la verdad En los atributos, bastante balanceado el ritmo, lo cual me gusta, un doble 94, me gusta que tengan los ritmos así, que sea balanceado Tiro, muy bueno el posicionamiento con 99 y el remate con 97, fuerza 92, muy buena estrellas de tiro dentro del área Sobre todo sumados a esa volea de 97, ya el tiro largo es un poco peor, la verdad es bastante malito con 76 Pero dentro del área los tas de tiro son brutales, luego el pase, el pase largo es horriblemente asqueroso Esta carta definitivamente es para jugar en el área, pero el pase corto 90 está bien suficiente Aparte tiene una presión de tiro libre de 97 y visión 86 con un efecto de 95 nada mal En cuanto a regate, para una carta que mi 1.78 está súper destacado, no es muy alta la carta, pero vean Doble 99 en agilidad de balance muy destacado, 92 de reacciones, 96 control de balón, 95 regate, o sea en regate brutal Y muchos podemos pensar que tendría la compostura bastante peor, pero no, 92 de compostura me parece bien Es muy buena compostura, defensa pues cabeceo 90, que está bien, y salto 99, por ahí le puede ayudar a ganar balones por arriba Energía 88, está normalita honestamente la energía, podría ser un poco mejor, pero si te aguanta como hasta el minuto 80 Yo creo, con un buen rendimiento Fuerza 80, por ahí también está un poquito baja, pero se entiende porque tiene, vean, balance 99 y agilidad 99 Y en game la verdad no se siente la falta de fuerza Agresividad 99, importante lo mismo que mencioné con Cavani, para presionar arriba Aunque esta carta al tener poca fuerza, no presiona evidentemente igual que Cavani Si no han ido a ver la review de Cavani, vayan a verla, es una carta muy muy auténtica Rasgo del jugador no tiene, y pues una vez dicho esto, vamos a los clips Antes de mencionarles que esta carta tiene tipo de promedio average Por lo cual es un tipo de cuerpo normal, como el de la mayoría de cartas Y pues vamos a meter aquí los clips para seguir hablando un poco más Bueno, ya estamos aquí en el apartado de clips Ya vamos a hablar un poquito más acerca de esta carta Más a fondo de sus desventajas y ventajas de la padruda Desventajas sí tiene gente, o sea, evidentemente esta carta es 50 mil monedas Sería tonto pensar que no tiene desventajas, sería la ganga de la historia, ¿no? La más clara y que puedes percibirla en cuanto ves la carta son los links Un jugador del Benevento peruano no tiene los mejores links, eso es evidente Evidentemente esta carta yo la recomiendo solamente para gente que use serie A O que tal vez tenga la manera en su equipo de meterla, por ejemplo, una 4, 5, 1 Con dos jugadores de la serie A, pero es lo único Porque no lo recomiendo usar con 7 de química Y tampoco recomiendo cambiar todo tu equipo para meter a la padruda No es ese tipo de jugador Esto lo quiero dejar claro desde un inicio Para que luego no haya confusión de que tal vez piensen que esta carta vale la pena quitar a su No sé, tal vez que sea o no, porque sería, pues evidentemente no Pero su envape y cambiar el equipo para meterlo, no, no es así Pero luego también tiene 3, para mí quitándose los links tiene 3 desventajas La primera es los pases largos Los pases cortos son muy limitados para empezar Y luego lo que viene siendo el pase largo es exageradamente malo Pero es muy, muy malo, gente Cuando les digo malo no se imaginan lo malo que es Es realmente muy, muy malo el pase largo O sea, por eso lo voy a castigar bastante en la calificación ahí Porque es exageradamente malo el pase largo Es muy malo Pero no es para mi punto de vista algo tener tanto en cuenta Porque hay que tener en cuenta que esta carta es para jugar de delantero centro Ya sea con 2 delanteros o como delantero solo Pero es una carta de rematadora Así es, entonces esta de la padruda es súper buena en las contras Cuando tienes una contra, esta de la padruda es una bala Y define como crack Entonces el pase no se requiere tanto O encontrarlo dentro del área Entonces el pase no es tan importante Y los pases cortos te los da bien Así que realmente solo es el pase largo Que pues no se usa mucho honestamente en delanteros Luego la fuerza Es una desventaja porque no puedes meter el cuerpo No puedes entrar metiendo el cuerpo Como la review de Cabanile que les expliqué No es una carta muy física en ese aspecto Pero tampoco la noto como el peor de las contras Tampoco es una carta en la que te vayan a desplazar muy fácil Porque tiene un balance de 99 Entonces realmente no lo tumban Lo que sucede es que pues tú no puedes ganar los balones con cuerpo Que es distinto a que sea una carta en deble Que la tome muy fácil No la tumban porque tiene 99 de balance Luego el tiro largo El tiro largo es malo honestamente Con pierna derecha, con pierna izquierda Es malo La verdad los tiros largos van súper fuera de posición O sea se van súper lejos de la portería En la mayoría de ocasiones Entonces es algo a destacar también Y esas son las únicas desventajas Pero en cuanto a ventajas Pero una carta de 51 La noto brutal Primero la velocidad Es una auténtica bala Este lapadula es rapidísimo Sobre todo yo lo noté más rápido en carreras cortas Era una bala difícil de alcanzar En carreras largas también era complicado de alcanzar Pero ya había más jugadores que lo alcanzaban Tampoco es el jugador inalcanzable Como de repente hay algunos Pero este lapadula sí es alcanzable Pero es bastante complicado Y es una carta que molesta bastante En el tema de ritmo Yo lo veo muy muy destacado en ese apartado Luego la movilidad Como ya mencionaba Pues su regata es súper súper top 99 de agilidad 99 de balance 96 control de balón 95 dribbling 92 compostura Y 92 reacciones Son muy destacadas La carta reacciona a la perfección A los movimientos que ordenamos Aunque tengas mala conexión Yo sé que esta carta te va a rendir bien Porque tiene muy buena movilidad Los autopases Se dan a la perfección Tiene un movimiento de cintura Para darse la vuelta Muy veloz Lo cual facilita muchos movimientos Y si tienes mala conexión Esta carta te va a ir bien Te va a ir realmente bien Entonces Es una carta de aspecto Bastante completa En el tema de movilidad Y en los temas de regate también Entonces Por ahí está cubierto ese aspecto Que muchas veces Lo que suele más molestar a la gente Es usar jugadores toscos O que no se sientan tan bien Yo en movilidad Quiero aclararlo Siempre me refiero A como tú sientes A que te reacciona A la carta A como tú sientes la carta Como tú le mueves Y le ordenas algo a la carta Y lo hace Eso es lo que me refiero Con movilidad No necesariamente A que sea una carta Que controle bien el balón O que sea ágil Porque hay cartas Como por ejemplo De Bruño En su carta base Que realmente En el tema de regate Y eso Y agilidad Incluso no son malos Son buenos Pero la movilidad En relación Órdenes Con el mando No es tan buena No se siente tan fluido El jugador Y con este lapagura Se siente bastante fluido Luego la definición Es espectacular Dentro del área Es un killer Tiene Posicionamiento 99 Tiene Estas muy destacadas Tiene Un finalizamiento De 97 Y potencia Y potencia de tiro 92 O sea En el área Es un matón Un matón Y los goles Como he dicho Muchas veces Se pagan Y por 50 mil monedas Esta cantidad de goles Que tenemos Está bastante bien Sobre todo Sería que los delanteros No hay tantos A este nivel Está Cristiano Ronaldo Que anda como por 90 mil monedas Ya Pero aún así Entre Cristiano Ronaldo El oro normal Y este lapagura Me pone a pensar un poco Porque son diferentes Pero es que este lapagura Si es muy bueno Gente Realmente Luego El posicionamiento También lo quiero destacar Es una carta Que se encuentra siempre En posiciones peligrosas No es tan destacado Como otros posicionamientos Que he probado He probado posicionamientos Un poquito más destacados Como para estar en banda El de Ferrar Me pareció un poco mejor Para ser jugador de banda De delanteros El mejor que he sentido Ha sido el de Chicharito Honestamente Flashback Ese posicionamiento era brutal Pero este lapagura Es un posicionamiento Sobre todo en carreras Es un jugador Que te pica constantemente El espacio Y te da muchas posibilidades De tirarle un pelotazo Hacer una contra y gol No es tan Súper brutal Cuando es una jugada Más elaborada Ahí suele ser un posicionamiento Yo lo denomiría normal Como la mayoría de delanteros Pero en el tema De picar a los espacios De desmarques Es muy brutal Sobre todo aprovecha Mucho su velocidad Esta carta Otra ventaja Es el precio 50 mil monedas Es una ganga Para el rendimiento Que te da este jugador Entonces por ahí Yo también Lo quería destacar eso Calificación global Le coloco 9 Porque me parece Que es una carta Que está al nivel Para competir En muchos rangos Entonces No vas a tener problemas Lo puedo usar bastante bien Y es barata Así que Calificación global Igual 9 Para ese jugador De 9 Ritmo 9.5 Menciono Hay cartas Que si son un poquito Más inalcanzables Pero este La pedula De todas maneras Está muy cerca de ellas Está muy muy veloz Luego tiro 9 El tiro largo Lo castigo Por eso Y quedan 9 Pase 7 Porque el pase largo Es auténticamente Exageradamente malo Es exageradamente mal El pase largo Regate 9 La movilidad Es muy destacada El único Por lo que no le pongo más Es por el tema De la compostura No lo sentí 92 Honestamente Lo siento como Un 87 86 No es del todo mala Pero si se siente Cuando estés muy presionado Que comete algunos errores Pero tampoco me lo llegué A notar como una desventaja Defensa pues no aplica Y físico 8 No es una carta fuerte Ya lo mencioné Pero si tiene buen salto Honestamente por arriba Si compite No es una seguridad No es una carta Que te vaya a ganar La mayoría de balones Pero si compite Que es importante Luego alternativas Tenemos a Por el precio similar Está Morata Que es una carta interesante No me parece mejor Que la pedula Honestamente La pedula me parece Una carta más fácil de usar Que es importante De decirlo muchas veces Es importante Que a veces Que las cartas Sean fáciles de usar Es muy fácil de usar Este la pedula Cualquier persona Puede sacarle El máximo provecho Y a Morata Creo que es un tipo Delantero Que no es para todos Aparte La pedula Me parece un poquito mejor Tal vez puede ser Porque a Morata Yo no supe sacarle Todo el provecho Pero esa es mi opinión Luego links No tiene realmente Links verdes destacados Está por ahí Un tello Que era de objetivos Pero pues ya no está Pero tiene Por ahí Puede ser Un equipo barato Con cartas Del tipo La pedula Nathan Andes Que es una carta También buena y barata Cielinski Que también es carta buena Y barata Entonces por ahí Pongo unas opciones De links de juego Cartas Que estarían en el rango De precio Para meterlas Con este la pedula Incluso Majele Que es un lateral Y creo que les voy a traer La review Más adelante Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Quiero invitarlos Si la primera vez que ves Una de mis videos A que te suscribas al canal Dejes tu like Cometi No estoy siempre Seguindo más videos Si eres un habitual Consumidor A que compartas Este contenido Para llegar a más gente Y que me sigas En mis redes Que están en la descripción Tanto mi twitter Como mi instagram Como mi twitch Y pues bueno Hasta aquí está el video de hoy Hasta la próxima Chau